Bueno, en la población de Sibundoy, aquí frente al parque, el parque es muy bonito, está con una iluminación atractiva, está el hotel El Mirador, que fue donde me hospedé, donde francamente han sido muy amables conmigo, muy hospitalarios, vamos a mirarlo, el tercero tiene los dos pisos y en la parte de atrás, el tercero tiene un mirador hacia el Valle de Sibundoy, muy, muy bonito. Al lado tenemos un establecimiento comercial de un vecino del Ecuador, que lleva cinco años en esta labor. El hotel cuenta con parqueadero, la noche en temporada alta de carnaval vale 70, en temporada baja entre 50 y 60 mil pesos por persona. Llegamos a la recepción, el comedor. Cafecito, te ofrecen en la mañana. Tiene unas instalaciones realmente bonitas, agradables. Seguimos viendo las instalaciones con esta belleza de anfitrión, que es el hijo de los administradores. Y vamos a ver una de las habitaciones. Un baño privado. Aquí vemos el baño. Agua caliente, obvio, no hay ningún problema con el agua caliente. Wi-Fi, televisión. Clóset. Bueno, realmente es bastante agradable. En esta área tenemos un mirador, pero no es el mirador principal. Bueno, está aquí sin luz. Y con la panorámica del Valle de Sibundoy. Y aquí ascendemos al tercer piso, donde hay otras habitaciones. Y por aquí el ascenso al mirador. Aquí vemos el parque. Se pueden traer una silla, sentarse aquí. Hay otro balcón más adelante que ya les muestro. Y aquí subimos al mirador principal, que sería en el cuarto piso. Que le da el nombre al hotel. Entonces aquí tenemos una excelente vista. De todo el valle. Para verla en el día, pues... Los invito a ver el video de Sibundoy. Realmente es muy, muy agradable. Aquí está el cuarto donde está el tanque de agua y el calentador. Aquí vamos a ver que por agua no nos podemos preocupar. El calentador. Bueno. Como les decía, aquí hay otro balcón. El cual los funcionarios nos pueden proporcionar una silla. Para instalarse aquí. 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 A contemplar el hermoso parque. Realmente puede ser un momento bastante agradable. Que incluso podemos compartir en familia. Y aquí, al lado de la recepción, tienen una simpática vitrina. Con algunos elementos de primera necesidad. Y una venta de artesanías que me parecen de muy buen gusto. Bueno, y aquí estamos con el administrador del hotel, que es el hijo del dueño. Una persona muy simpática y muy acogedora. Jack, ¿por qué debemos venir a Sibundoy y por qué debemos venir a este hotel? Bueno, si ustedes quieren conocer un lugar mágico, lleno de cultura, de amor, de magia, en medio de la cordillera andina, tienen que visitar el Valle de Sibundoy. La tierra mágica que existe aquí. Y los invitamos cordialmente al Hotel Mirador San Rafael, de donde se puede observar cada uno de los pueblos del Valle de Sibundoy. Queda junto al Parque de la Interculturalidad, el parque principal, en representación a nuestros pueblos indígenas. Y junto al cabildo indígena Kamsabiyá, de los indígenas autóctonos de nuestro valle. Quedan cordialmente invitados para el carnaval indígena y todas las festividades que se celebran aquí en nuestro Valle de Sibundoy. Muchas gracias, Jack. Muy amable. Gracias por haberme tratado tan bien. Me llevo un excelente recuerdo y una nueva amistad. Con todo el gusto, Edgar. Ok.